Hola, ¿cómo va a ser el tema? Y luego, ya tal vez vuelvo a hablar de las problemáticas. Muy buenos días, estamos acá en San Miguel Petapa, en una colonia muy importante que es Prado de Lidia Hermosa. Básicamente los vecinos nos han informado que aquí están sufriendo problemas permanentes con el tema del agua. El tema del agua se ha vuelto un problema recurrente en todo el departamento de Guatemala, ¿verdad? No solo es aquí en San Miguel Petapa, lo hemos visto en Villanueva, en Villacanales, en Charrancho, en Chinautla, en San Juan, Zacatepec, en San Pedro. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que hemos visto es que hay incompetencia, hay negligencia, hay incapacidad. Primero el alcalde, porque el alcalde es el que debe de gestionar los recursos locales. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que por otro lado han hecho del tema del agua una crisis provocada. Básicamente nosotros lo que hemos podido ver en muchos municipios, y aquí estamos viendo, es que los alcaldes privatizan el servicio del agua. Le dan concesiones a algunas empresas o le dan el derecho a algunas empresas para que lleven pipas de agua a algunos municipios. Acá le dijeron a Pragua, que es la empresa, que estaba buscándolos aquí en internet, y la gente se queja aquí porque no responden llamadas, no atienden ninguna consulta. Pragua tiene concesionado el servicio, y se le está terminando el tiempo de la concesión. Entonces Pragua se está chantajeando a los vecinos acá, cortándoles el agua para que los vecinos reclamen, y entonces se les vuelve a extender el tema de la concesión. Pero el alcalde está provocando esto con otro objetivo. O negociar con Pragua, para que Pragua le dé más piso, o ver si él mete a alguna empresa particular de él. Aquí lo que lamentamos es que, mientras tanto, la población de aquí, de Trados, de Villahermosa, está sufriendo a las mujeres. Nos comenta que todo el día les quitan el agua, que viene solo unas horas, cuando eso no era así. Era permanente. Era permanente el servicio. Aunque se pagara un poquito más, porque allá en Villahermosa se pagaba 56. O sea, había agua un día sí y un día no. Entonces, cuando pagamos ya los 96 cestales que estamos pagando ahorita, hay agua casi diario, pero solo mañana o solo tarde. Nos da lo mismo que anteriormente, pero estamos pagando el doble. Aquí en Prados, que es donde vive mi hija, aquí sí, literalmente, no viene agua días enteros. Uno tiene que andar buscando, ahí en Villahermosa. ¿Y la empresa qué les ha dicho? La empresa nunca le hagan la cara, ellos se esconden, se han hecho manifestaciones. ¿Y el alcalde venido? Con el alcalde sí, yo no he tenido nada que ver, porque no mucho hemos tenido conversación. ¿Cuándo vino el alcalde? Ah, pero a ver lo del agua. Lo del agua nunca. Por eso va a venir, porque vienen las elecciones, quiere voto. Ay, definitivamente. Miren, yo veo aquí, compañeros, y agradeciéndole a Welfonsolarias, que nos invitó a venir a hacer esta fiscalización. Efectivamente. Yo quiero que nos explique la situación, pero también resaltar un tema importante. En todo el departamento de Guatemala, yo he visto que los alcaldes están haciendo negocio con el tema de agua. Pero más que todo, negocio con la escasez del agua. A algunos les conviene la escasez, porque le dan a un subfamiliar, a un subamigo, a un subcuate, que vaya a vender las pipas de agua. Entonces ponen como negocio las pipas de agua. O sea, debería poner las autoridades de la Contraloría, ojo, en todas las ventas o compras que hace la municipalidad de pipas de agua. Ahí está el negocio. Pero segundo, la mayoría de alcaldes está queriendo adueñarse y quedarse con la mayoría de pozos. Incluso hay muchas juntas directivas de vecinos que tienen el control del pozo. Y el caso del alcalde de San Juan, Zanjatepec, a punta de policía se lo va a quitar. Y estos están tomando el mismo estilo, porque ahora ellos quieren hacerlo municipal y cobrar. Pero como empresa municipal, se lo quieren concesionar a ellos mismos, familiares o amigos, para hacer el negocio. Y eso es lo que quieren los alcaldes. Entonces, señor alcalde de Petapa, no sea de esa forma con la población. No se aproveche del tema de agua. No sea ingrato. La gente aquí no tiene agua. No le sabe yo resolver. Y no sea sinvergüenza, mi señor. Y no sea sinvergüenza. Mientras que nosotros no tenemos un chorro con agua para la maja. Miren, acá realmente, se ha mencionado algo el diputado Blanco Blanco. Yo me recuerdo, y Cabal me trajo un recuerdo a mi mente. Me da pena la colonia que me dio crecer, pasar por esta situación en la que estamos pasando en este momento. Antes, si ustedes se acordarán, teníamos agua a las 24 horas. Tenemos el servicio más caro de San Miguel Petapa. Por si ustedes no lo sabían, pagamos el agua más cara en San Miguel Petapa. Con un mal servicio. Y yo veo que es por la falta de voluntad de que las autoridades quieran sentarse. Autoridades municipales, autoridades de Praguas, que quieran sentarse a buscar una solución. Realmente, como vecino, veo la necesidad de proponer que las autoridades, según llamaba las autoridades, que se sienten. Porque aquí el único afectado somos nosotros. Nuestros hijos. Imagínense, nuestros nenes pequeños se ensucian. ¿Y con qué los vamos a bañar? ¿Con qué los vamos a limpiar? Eso es un factor de enfermedades. El no tener agua. ¿Cuánto se paga acá? ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto pagan ustedes? En el primer en honor 106. En febrero, 192. Y al día que fui a averiguar ahí, 309. ¿Qué barbaridad? La señora es lo que dice, el perenginero. La gente, todos usamos el agua, todos nos unimos. ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría que están aquí ya le van a los equipos de los alcaldes. Entonces, cuando ya le trabajan a un alcalde, ya no apoyan al vecino, apoyan a esto, ya lucran, no le importa por sobre quién pasar. Pasan hasta por la mamá, por el abuelo, no les interesa. Porque saben que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuáles son los problemas acá? Los problemas empezaron exactamente hace como año y medio. ¿Ahorita hace como dos? ¿A año y medio no pueden solucionar nada? No, 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 no. Solo dicen que lo propongamos, lo propongamos, lo propongamos y nunca solucionan nada. No lo solucionan porque desgraciadamente pueden decir, ¿quién dice que está haciendo todo esto? Es Mayno. Mayno ya hizo su posto de abajo, hizo roto, hizo roto y tiró agua para todos lados. y la verdad es que nosotros como vecinos de aquí entrados, nos estamos dejando que nos pongan pisotear ahorita hay agua pero a las 4, 5 7, hasta las 5 de la mañana vuelve el agua, y nos sale con exceso todavía, porque cuando viene viene con lodo viene con animaditos y viene con bastante aire entonces, y nos va a cobrar siempre los 125 o 150 por exceso si nosotros teníamos el mismo beneficio que hace unos meses se obtenía y la empresa de Brauas yo creo, no estoy yo enterado pero yo creo que ellos ya lo vendieron que hicieron unos negocios ahí ellos ya hicieron todo debajo de la mesa la gente, Alto Davila vino y dijo unas cosas y la verdad que después ya no se supo nada de ellos porque no sabemos porque vamos, como le digo no sé qué partido juega aquí ustedes, que la política es política la política juega mucho de mago ¿verdad? entonces uno lastimosamente como vecino se entera de unas cosas que de las otras no porque no se entera porque no nos involucramos y nos dejamos y nos dejamos y eso sobre todo vamos a los oficinas de Brauas y nos dejamos aquí es nuevo el que siga aquí es nuevo el que siga aquí es la oficina de Brauas aquí es la oficina de Brauas y lo logran a tendencia ya bueno porque ellos siempre nos se excusan ellos siempre se excusan no contestan no les saben no están encargados deberíamos de ir ¿les parece si vamos? claro, claro claro vamos a los oficinas de Brauas que es una presta donde se tiene la concesión que le dio a la misma municipalidad la concesión para el agua y ahora estamos hablando que estamos hablando de la municipalidad de Brauas vamos a ir a Brauas a que no hay agua aquí en San Miguel Petapa que es un lugar una colonia populosa grande de San Miguel Petapa donde la gente hoy se queja de que no hay un servicio de agua potable nosotros venimos invitados hoy por Wilson Solares por diferentes ciudadanos que nos han manifestado esta problemática que se da de agua potable lo cual para nosotros es sumamente indignante porque además no es un servicio gratis sino que es un servicio que está pagando la gente les están cobrando un exceso ya nos dijeron el exceso y con eso la gente cada día se ve afectada porque tiene exceso tiene el cobro pero no tiene agua es la problemática que encuentran yo me imagino que incluso este tipo de negocios aprovechan los pocos momentos de agua ahorita tiene el sol de que hay agua ¿no? ¿ah? de la tarde después de la 5 ya no hay agua después de la 5 ya no hay agua hay que aprovechar solo que no hay un poco de agua entonces compañero aquí lo tenemos porque instalamos estamos pagando porque no hay porque hay agua en la tarde noche vamos a ir a Praguas a que nos dé una explicación de por qué no hay agua potable aquí o la municipalidad porque al final creo que es un negocio que se están peleando entre la municipalidad y Praguas ¿verdad? y en ese negocio que se lo quieren quitar uno y otro los fregados como ustedes me imagino que aprovechan las pocas horas que hay para para el negocio ¿verdad? bueno jóvenes gracias nosotros sabemos que han perforado unos pozos pero los está perforando el alcalde para tener control de agua ya están ya están funcionando la misma municipalidad les está dando seguridad para que nadie lo necesite claro miren yo creo que aquí el tema disfrutado el tema Wilson diputado Blanco y Wilson es que pareciera que están llevando una desesperación a la población no dándole agua para que después digan bueno si que entran los pozos de voten por nosotros y les van a poner toda la agua ¿qué es lo que te vas a decir? un chancas aquí en Praguas es el único lugar que tiene pozos personales o sea propios y Hermosas no tiene agua entonces ellos están tirando el agua para Hermosas ahora si ustedes echan la vuelta para el lado del camino nuevo que hicieron salen para el parque ellos ya están haciendo zangas para meterles las tuberías de Hermosas para San Miguel para que ya tengan agua correcto eso es algo que nadie lo sabe no hay que decir no hay que decir cuántas de veces señores a usted cuánto le atribuio el último mes pues ahorita al 10 nivel 309 como 100 mil euros y el anterior 398 a 309 y está pagando más que todo por aire porque no le está llegando todo el tiempo agua y antes con todo eso aquí era una comunidad donde había agua todo el tiempo entiendo verdad ahora no para donde esa es la otra carita otra cuadra otra cuadra vamos estamos de San Miguel Pestapa y hoy vindo ¿cuál es? ¿cuál es? vamos a colgar aquí ¿cuál es el pincón? la mayoría de alcaldes está duñando del negocio del agua están viendo en la escasez del agua un gran negocio particular entonces lo que hacen es que ellos toman el control de todos los pozos pero no se vale que cuiden con la necesidad del vecino correcto pero ¿por qué? porque ya vieron que la gente paga mes a mes aunque le den solo una hora de agua entonces están apretando a la gente a no dar desampas para desconocerlo y el segundo punto es el tema electoral lo que quieren es que decirles ahorita bueno no tienen nada de agua aburcarnos con el agua y en mayo los chorros si ganamos y si no no eso es lo que están haciendo esa es la problemática la problemática ¿sí? para que se denigracias hay que incisitarse ¿verdad? sí estamos por entrar aquí a un área donde están las oficinas de Praguas la concesionaria a quien le concesionaron el agua por tal en Petapa ¿cómo ves este tema de concesiones? ¿verdad? nosotros lo que vemos es que hay un hay un medio que la población está viviendo el tema del extranjero hay que mandar a pedir a la gente ¿por qué se está dando este desabastecimiento? ¿y cuál es la solución? el otro tema también las transformaciones de pozos que han hecho y no ponen a funcionar así es aquí estuvimos fiscalizando también el Petapa hace dos meses justamente un pozo ¿para dónde? un pozo lo construyeron lo construyeron invirtieron más de dos millones pues por ciento mil que salen recuerdo yo sí es una inversión millonaria una inversión grande y el pozo sin prestar el servicio sí pero el problema acá es bueno genero la crisis y luego genero una supuesta solución donde el alcalde se ve beneficiado lo que hemos podido ver como constante en todo el departamento de Guatemala es que se genera la crisis de escasez de agua potable y luego resultan soluciones parciales al problema sí gracias donde están involucrados intereses económicos de los diferentes alcaldes ellos dan la autorización para que pipas de agua muchas veces contaminadas sin el tratamiento correspondiente se encarguen de la distribución del agua potable en muchas colonias en otros casos autorizan la perforación de algunos pozos y como acá se generan recursos de la municipalidad para perforar pozos que luego se dan en concesión a alguna empresa donde el alcalde tiene algún beneficio económico mientras tanto la población sufre y nos están diciendo la gente pagaba 46 quetzales anteriormente y ahí era 300 hoy está pagando más de 100 quetzales mensualmente con menos agua y te ponen el cobro de exceso que te lo llevan hasta 309 quetzales yo creo que esta es una forma un poco más sofisticada del negocio del agua porque en otras lo que nosotros vimos en Misco y en otras municipalidades es que lo que te hacían era generarte la crisis de desabastecimiento entonces la municipalidad empieza a comprar las pipas de agua y ya le pusimos el ojo en esos negocios que tienen todos los que compran pipas de agua ese es puro business ¿verdad? negocio sí pero hay algunos que ya están más sofisticados como el de San Juan Zacatepec que es el alcalde de allá ha ido a sacar a la gente a punta de pistola y hasta patadas que es un alcalde que también ya se le conocen sus estilos de tipo cuatrero que han hecho que han tratado a la población y ahí están los videos y las denuncias que tenemos donde vamos a ir a ver también como a estas colonias como allá en Ciudad Quetzalde y otros lugares les han desabastecido los han quitado el control a los vecinos la administración del pozo porque muchas veces lo que sucede es que estas comunidades la misma comunidad de vecinos la misma junta directiva administra ¿y por qué un alcalde quitándolo? porque ahora ya lo vieron como negocio antes los alcaldes no querían administrarlo porque había que pagar la luz había que pagar el combustible depende de lo que necesara pero como ahora la gente ya tiene más una costumbre de pago ya los recibos son mayores ahora ya lo ven como un buen negocio lo que hacen es que los pseudo privatizan para que la gente pague más si lo dejan como servicio público la gente no paga entonces los pseudo privatizan y obligan a la gente que le pague más a la gente las habitaciones privadas para que bueno estamos ya llegando estamos llegando a Cosa a Paguas el Oficina a Paguas el Oficina a Paguas horario de sección el pinto lunes viernes ¿qué hora es? 11 estamos en horario estamos en horario de atención buenos días buenos días estamos en horario de atención como ustedes venimos a Paguas en Prado de Villahermosa San Miguel Petapa, compañero de Wilson Solares y el diputado Orlando Blanco aquí venimos a pedir una explicación de la falta de agua, Braguas es quien presta el servicio, que tiene la concesión y ahorita vamos a preguntar y que nos den una explicación que vamos a identificar como diputados al Congreso de la República para pedir una explicación a petición de la población en nuestro derecho de intermediación de fiscalización y de ver por qué la población no tiene un servicio básico, así que aquí estamos muchas gracias soy el informe de que somos diputados del Congreso, oye por favor si vean, como diputados en este caso estamos tratando de intermediar en un conflicto que está afectando a la segunda colonia más numerosa de aquí de San Miguel Petapa y una empresa que tiene una concesión, por eso es que podemos fiscalizar, porque ellos están administrando recursos del estado de Guatemala a través de una concesión entonces ellos nos tienen que atender si no nos atienden pues los vamos a tener que citar al Congreso de la República porque ellos están administrando esto vamos a solicitar este trabajo que nosotros estamos haciendo lo debería estar haciendo el alcalde ¿el alcalde? ¿el alcalde ha venido a solucionar nuestro problema? no no pero ya va a venir porque hay elecciones entre poco hay rumores que también pues desvían el agua de acá está ahorita el señor de la licencia de seguridad llamando para que se atiendan aquí miren no lo decimos nosotros estamos horario de atención hay gente el lunes a viernes de fiesta a doce y de una a dieciséis horas ¿cuál es que hora es que? once con dos tres minutos once con dos minutos o sea estamos en el horario para que nos atiendan también a petición de los vecinos y que veamos qué está pasando con el agua aquí en Prado ya ahorita nos van a atender y que nos den una explicación yo creo que la población lo que quiere es el agua que nos expliquen por qué no hay agua ¿cierto o no? un mal servicio cobrando pesos cobrando pesos cobrando cuota y sin servicio exactamente entonces aquí nos encontramos para ver que al final la población el vecino de Prado de Viamosa está siendo afectado por eso yo creo que la solución acá es que las dos autoridades se sienten a platicar y a llegar a un acuerdo porque esto ya sucedió anteriormente y la solución fue esa y las dos partes municipales y tanto de Prado se sentaron y buscaron el bien común y el agua pues siguió normalmente porque yo todavía me recuerdo el bien común y que dejen de pesar el negocio claro claro porque al final el agua es un derecho constitucional nos están violentando derechos constitucionales la salud entonces es lo único que creo que pedimos todos los vecinos de Prado de Viamosa que nos den agua ¿verdad? porque agua hay agua hay pero agua potable pero agua potable pero agua potable correcto agua potable aclarando que es agua potable no, no, no claro, claro pero el agua potable buenos días buenos días buenos días buenos días mucho gusto mire el diputado Orlando Blanco y el servidor el diputado Jairo Flores queremos hablar con el encargado porque venimos a ver el tema del desabastecimiento de agua que hay aquí en Prados y entendemos que ustedes tienen la concesión o tenían la concesión y por lo mismo quisiéramos que nos den su información déjame un segundo voy a consultarlo con el jefe aquí estamos en horario todavía de un cartero tranquilo esperamos gracias gracias bueno vamos a hacer la otra consulta ahora tenemos la información ojalá no hay y al final lo que también pedimos es que haya una información pública y oficial porque acá todos suponemos porque nadie ni siquiera Prawa ni siquiera la municipalidad se ha tomado el tiempo de explicarnos por qué es que no hay agua recordemos que San Miguel Petapa estaba con un manto acuífero hay mucha agua aquí abajo de nosotros hay mucha agua lamentablemente como yo lo decía aquí el diputado normalmente lo utilizan como negocio y ahí es el problema perdónenme dice le de un segundito con mucho gusto lo está hablando con su jefe que termine aquí la espera gracias gracias les comentaba realmente entonces el daño colateral pues somos todos nosotros los que sufrimos día a día la falta del agua del vital líquido entonces agradezco aprovecho el tiempo para agradecer a los diputados del grupo de oposición parlamentario por venir y tomarse el tiempo de gestionar de atender de atender nuestra llamada de atender nuestra necesidad porque por medio de ustedes creo que vamos a lograr lograr una solución que es lo que andamos buscando todos ¿verdad? una solución a este problema entonces gracias diputado la orden es nuestra obligación miren nosotros tenemos como diputados una obligación constitucional que es de intermediar entre la población y las autoridades que es también de fiscalizar y el fiscalizar significa ver que se les esté prestando los servicios y que se esté utilizando bien el presupuesto público es el que maneja las municipalidades no es la primera vez que estamos aquí en Petapa venimos la vez pasada a ver este paso de nivel donde se quedaban trabados los trailers hicieron un paso de nivel pero angosto el plano era paso de nivel para tuk-tuk no pasaban los camiones es cierto no y hace poquito vi una noticia hubo un accidente ahí también que un carro no dice que hubo trabado dio vuelta no sé qué pasó fue un paso de nivel que además no resolvió el problema del tráfico lo empeoró lo empeoró entonces esto es lo que venimos a hacer le venimos a decir al alcalde mira alcalde se está equivocando toma una nueva ruta haga mejor las cosas planifiquenlo mejor y yo sé que se enojan los señores alcaldes y que nos disculpan pero pero fíjense ustedes que yo creo que sería más honesto por parte de un alcalde decir miren me equivoqué tiene razón lo vamos a corregir y no ponerse a pelear con nosotros todas maneras que se peleen con nosotros eso no es nada nuevo para nosotros como diputados de oposición lo que sí no podemos dejar de hacer nosotros es venir a ver y fiscalizar este tipo de situaciones que hoy se dan porque ustedes lo que necesitan es agua potable sí o no queremos agua mucha agua porque estamos pagando y es nuestra nuestra ahí sí que ya le dijera yo y está líquido no podemos que no hubiera luz pues la paso no con candela pero si no hay agua y ni siquiera están pidiendo más regalados están pidiendo pagando exceso y pagando un servicio correcto servicio de fuera más para llenar llantas porque puro aire sale puro aire ajá aire y lodo cuando se está veniendo y con excesos todavía ajá si hola hola ya nos vamos a hablar si bueno vamos a ver la obligación de ellos es que pueden dar la información queremos ver desde cuando tienen ellos la conclusión como ya les decía realmente lo que necesitamos nosotros como vecinos es una información pública y oficial hasta el momento estamos llenos de rumores nada más de que dicen de que no hay de que si hay y necesitamos pues una información válida legal y oficial verdad porque es el motivo que no nos han brindado el servicio como antes lo brindaban verdad sí pero igual muchos niños de petropor ahí claro si quieres terminemos aquí nos ponemos de acuerdo no han llegado a hacer esta hojita de cebolla no nos dejan no nos dejan descomponiendo las banquetas es común acá les hacen las calles pero que el vecino haga las banquetas esperemos ahí que no se den las 12 ya esperamos 5 minutos más van a ayudar a los alcaldes que nos diga claro para desesperarnos como siempre buenas buenos días pues esto estamos tratando nosotros también porque estamos viendo que no hay agua usted viene por agua bien o sano pues va a pagar bien va a pagar el aire que está disociada va a pagar bien bueno estamos haciendo tiempo aquí en como es que se llama esta empresa Braguas Braguas la que tiene la concesión del agua unos 5 minutos yo espero que no salga mucho en recibirnos hemos dado tiempo prudencial pero también es importante que hoy nos reciban y nos den una explicación para la población bueno nos está viendo a través de las redes sociales de los que estamos en los presentes mucha gente hoy que no tiene la oportunidad de venir que algunos tienen temor de venir porque algunos se los inclinarán pero que al final sabe la gente que estamos haciendo lo correcto y sabe la gente que tiene la necesidad de agua por ustedes que estamos aquí vecinos que agradecemos Wilson la invitación y las veces que haya que venir aquí a hacer este proceso de fiscalización nosotros vamos a estar haciendo porque es parte de ese derecho que tenemos también de verificar que la población tenga los servicios porque ya vieron que en campaña los alcaldes vienen a ofrecer de todo y pico y todo pero es parte de que ahora si se comprometen cumplan y si no cumplen hay que decírselo y si no hacen bien las cosas hay que decírselo aquí hay un claro problema la gente no tiene agua porque si hubiera agua creo que todos estuviéramos contentos y callados ¿verdad? y como les vuelvo a repetir realmente hay que darle buen uso a las redes sociales ¿verdad? para manifestarse si no pueden venir acá presencialmente que puedan compartir esos en vivos y que llegue a más gente porque aquí todos somos afectados todos los que vivimos acá en Pravas de Viernosas somos afectados y realmente como vecinos ellos bueno las autoridades piensan que todavía somos tontos y escúrpenme la palabra que utilizo pero ya no lo somos no lo somos nos damos cuenta de la falta de voluntad de hacer las cosas correctamente y eso es lo que los llamo como vecino a la conciencia de que no pueden con nuestra necesidad que no pueden con la necesidad de nuestros niños de nuestros jóvenes de nuestros señores de los adultos mayores yo creo que por ahí viene ya si no estoy mal no, todavía no entonces les hago un llamado como vecino les hacemos un llamado como vecinos para que las autoridades se sienten porque son los únicos que pueden solucionar este problema uno como vecino puede exigir pero al final la última palabra pues la tienen ellos ¿verdad? no, 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 no 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 no, no es otra cosa que no lo malinterpreten ¿verdad? si ustedes tienen una solicitud que con todo gusto la daban por escrita y con mucho gusto ya la van a recibir entonces dije mire hágame el favor y dígale que la metamos nosotros venimos acá como los vecinos ok que Pragua lo que está haciendo es administrar un servicio por recursos del estado el agua es un recurso del estado entonces es obligación de ellos dar información cuando se requiere como no nos quiso atender acá dígale que vamos a citar a los responsables a los dueños de Pragua a sus representantes legales al Congreso y allá nos van a tener que dar la información que nosotros hicieron venir a dar ¿cuál es el nombre de la licenciada? dígale perdón no se lo puedo y el suyo Raúl Delgado y el supuesto aquí sí, sí por eso pero supuesto mire dígale a la licenciada primero que la metamos porque nosotros venimos con afán de tratar de informarnos que está sucediendo acá la gente está ya desesperada porque no le está llegando el agua a pesar de que aquí hay tres pozos perforados por ustedes sabemos que tienen un conflicto ustedes con el alcalde en disputa de quien va a administrar el servicio para futuro pero eso no debería estar perjudicando a la gente lamentamos lamentamos la situación de la señora dígale no va a ser ella van a ser el representante legal y allá nos va a tener que dar todas las explicaciones que queremos es que no es por escrito mire nosotros nosotros somos congresistas y le voy a decir algo la gente se quejó que no los atienden y lo que estamos constatando es que ustedes no le dan información a la gente y dígaselo a la licenciada y vamos a citar hasta los accionistas de esta empresa así es llegar a rendir y dar cuentas al congreso vamos a provocar de que le corten la concesión que hagan toda la fiscalización desde contraloría los fondos del estado y los servicios que han prestado los últimos años fíjale que nosotros solo queríamos una explicación pero siquiera que nos metamos en investigar sus empresas nos vamos a meter y que esa es una irresponsabilidad y no atienden a la gente y la gente está sin agua la gente aquí de Prado lo único que quiere es que le presten el servicio básico y ustedes están en una disputa con el alcalde solo queríamos que nos explicaran pero dígale que si ese es el tema no hay problema nosotros nos vamos a citar al congreso muchas gracias gracias bueno ya vieron la actitud pero para que ustedes estén informados y le cuenten a sus vecinos uno es como dice el dicho aquí en Guatemala el que nada debe nada teme nosotros venimos a invitación de algunos vecinos acá a tratar de intermediar pero no quieren entonces lo que vamos a hacer es darnos a ver al congreso que nos lleve todos los informes desde cuando ellos tienen la congresión cuántos beneficiarios son del proyecto cuántos ingresos tienen ellos mensualmente anualmente desde que tienen la congresión y vamos a hacer el cruce Jairo de cuánto están pagando ellos de impuestos con la SAP y vamos a ver todo lo que tienen que hacer porque hoy sí ya se metieron a cabo porque no ellos no pueden esconderle la información a los diputados del congreso no es porque seamos nosotros es que los están y lo vamos a pedir además todo por escrito a la SAP a la municipalidad a la empresa como tal y tiene la obligación de dárnoslo por escrito si no nos lo da por escrito ellos se van con una denuncia en el ministerio público porque es obligatorio Wilson nosotros les vamos a dar a ustedes copia de todas esas solicitudes que les vamos a hacer a ellos para que ustedes se nos enseñen a la población el que nada debe nada teme aquí temen mucho aquí temen mucho será solo la empresa será la empresa más el alcalde o quienes serán eso se lo diremos dentro de Pongo cuando les traigamos la información que vamos a hacer licenciado no se podría poner una denuncia al ministerio público con firma de vecinos o ustedes lo harían mire aquí lo que procede en un primer lugar es una denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos por el tema del derecho a la salud porque les están le dando el derecho al agua que también es un derecho económico social cultural y ambiental pero vamos a ir por paz yo creo que ahorita hay que pedirle a la Procuraduría de Derechos Humanos que vengan a hacer un informe a la Muni a la misma empresa a la SAP vamos a pedir las declaraciones de impuestos y hay que ver en cuanto compras que otros servicios tienen concesionados todos lo queríamos hablar todos lo queríamos hablar pero no lo hay de relación ahora ahora vámonos a la cocina vámonos a la cocina y nos cocinamos ese pollo nosotros ahí pero chistirá vamos a la orden chistirá vamos a la orden and